bienvenidos a mundo gloria el podcast de mundo de con todas las novedades sobre instituto qué tal cómo les va bienvenidos a un nuevo podcast de mundo gloria en un lugar especial con agustina de arnán y con un invitado más que especial sí señor a vos una un episodio más que especial de mundo gloria bueno agradecido al club a la gente de prensa y obviamente a diuda hoy que se presta para este rasdito de diálogo así que bueno muchas gracias diego por recibirnos en tu casa con el pelote en las manos sobre el dueño bueno gracias un placer un placer que estén acá recibirlo acá estamos hoy adentro del gimnasio por cuestiones climáticas estamos mucho más cómodos acá en este gimnasio nuevo que nos ha armado la gente del club a partir de que llegamos así que bien contentos ya esperando la última está para el último esfuerzo de la temporada diego arnán es de lo que sabe más con la pelota de las manos que con los pies por ahí muchos no conocen historias de él vamos a hablar un poco de historias después nos vamos a meter a fondo en la actualidad de instituto cómo nace tu amor por el fútbol en el arco abajo los tres palos sí sí nace primero en el babi vos de dónde sos de van fiel nacido en van fiel a viamonte y serrano a siete o ocho cuadras de la cancha de van fiel pero me crié futbolísticamente en lanús porque desde muy chiquitito desde los nueve años ya empecé a jugar el fútbol infantil de lanús hasta hasta los 21 y después ya transité mi carrera por el ascenso hasta que me lesiono el hombro y rápidamente empiezo a trabajar tuve la suerte de no vivir el por retiro que es el más duro para el jugador de retira joven 27 años en el año 2000 27 años me saqué el hombro éste seguí jugando un tiempito van riestra primera vez metropolitana se me salía me molestaba mucho un día dije no juego más me encuentro coincido con miguel ruso que yo lo he tenido cinco años como entrenador y en miguel el que que me invita a empezar a transitar este camino puede ser que en todo ese último pasaje jugador tuviste una experiencia por córdoba o en algún club de la gulalla en la gulalla la gulalla en el año 2000 el sporting de la gulalla también una camada hermosa todos pibes de ahí el arquero histórico de sporting el flaco testa se lesiona la rodilla y yo había jugado el último año en cañuela estaba el flaco silva que un chico de la gulalla y él me contacta con los dirigentes para ir a jugar en lo que era el torneo argentino ahí coincido con martín montaña que se dio en 2004 2004 con pocho a la silva así era exacto y jugó bueno con martín somos como hermanos hablamos todos los días así que fue un paso muy lindo más allá de que creo que fue uno de los lugares donde mejor rendí todo lo que se generó sigo con una amistad muy grande parece que he nacido ahí de la relación que tenemos con los chicos de ahí era una linda vida digamos ahí en el pueblo 20.000 habitantes una ciudad muy futbolera una liga muy competitiva y tuvimos la suerte de meter un gran torneo argentino la época del torneo argentino eran 92 o 94 equipos zonas de cuatro iban pasando de a dos los dos primeros pasaban y llegamos a la última a la última fase que fue una temporada muy linda y qué tipo de arquero digo eras si vos tuvieras que contarle por ahí los que no podemos jugar con quien del día de hoy al menos en cuanto a estilo te compararías me costaría compararme con alguien la verdad hasta lo sentiría irrespetuoso pero pero sí fin fin arquero sí que necesitaba del trabajo un arquero normal pero era hiper profesional desde muy chiquito a los 15 de gusto en la tercera de la nube a los 16 ya miguel russo me sumo al plantel profesional y tengo más de 100 partidos jugado en tercera varios en el banco de primera y después ya para mí cometo el error de irme a préstamo a la vez metro tenía que haber aguantado un poco más en la nube pero bueno son momentos de decisiones y las carreras te van llevando para un lado para el otro pero si fue un fiel un arquero que siempre en mi categoría jugué fuese en su 20 pintaba en un momento de los 20 más o menos como para algo más y después me quedé ahí en la mediocridad que mantuve después decías eso que no sufriste el retiro digamos porque nomás te seguiste insertando eras medio ya como un técnico cuando cuando estabas como jugador en esa última etapa digamos no no me daba cuenta pero sí inconscientemente desde chico era de anotar las formaciones tengo en la casa de mi vieja tengo un cuaderno así de ancho que lo he comentado en alguna nota que tengo anotado todos los partidos de fútbol infantil hasta la cuarta división todos los partidos todas las formaciones y después en quinta división recuerdo y no me acuerdo por qué movida hubo que quedamos y pare entonces quedaba una fecha libre y yo me iba a ver al rival que me tocaba después ya hacías de scouting digamos a los 16 años cuando rusia me sube al plantel profesional como todo lo como se sostiene ahora digamos el que es del plantel va a la cancha acompaña al grupo yo era trasero cuarto arquero porque era muy chico y todavía y me gustaba ir a la charla quedaba miguel y después me gustaba bajar en el entretiempo para ver qué corregía qué se decía y después aparecía algún juvenil y yo no notaba qué categoría era lo seguía en ese momento estaba la tabla gráfico histórico gráfico muy vinculado a primera división más que nada pero estaba la celofútbol en esa época que tenía la primera nacional b metro mucho ascenso de buenos aires al interior mucho ascenso y las tengo todavía guardadas los gráficos las son los fútbol los tengo guardados y son sagrados pero yo me los estudiaba por completo así que a los 20 21 ya empecé a trabajar con un profe que tenía con sergio dimona que era un profe que hoy está en italia tenía dos escuelitas de fútbol y se ve que él algo me vio porque ya me invitó a trabajar como 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 docente en la escuelita de fútbol se ve que era algo que ya llevaba adentro y en el marco digo de eso de que vos hayas sido arquero apenas llegas instituto una de las decisiones de más peso que tomas es apartar del equipo titular a jorge carranza que era el capitán uno de los líderes del plantel y jugártela por un pibe como manu roffo que bueno que viene con muy buenos números al día de hoy pero que en su momento no hubiera sido una decisión fácil que te llevó a tomarla en ese momento no digamos yo la decisión la transiste con naturalidad porque este momento el instituto me agarra con mucha experiencia y con mucha madurez y siempre la decisión tuvo que ver con buscar lo mejor para el equipo pero sabiendo también que el que la persona que uno estaba sacando del equipo es un referente del grupo es es un referente de la gente se lo demuestra en cada partido cada vez que jorge a sale con más o sea la entrada en calor tiene su reconocimiento tiene el reconocimiento diario de los compañeros sigue siendo uno de los capitanes y obviamente no es una situación que a mí me ponga feliz no pero uno siempre lo hace pensando en el equipo y la verdad que me he encontrado no solamente con manu y con jorge sino también con el flaco bilbao y con el mes masito era un muy buen grupo de trabajo y después el acompañamiento que tiene que ver es clave del gran momento de manu en el torneo el hecho de ser de haber sido arquero te da por ahí una mirada diferente al resto de los entrenadores digo los técnicos que han sido arquero tienen otra forma de ver el fútbol digamos con respecto con respecto al puesto sí puede ser puede ser poco en cuanto a lo futbolístico creo que no creo que uno se va primero primero tenemos tenemos una idea en la cabeza y después le vamos dando forma tanto la idea como la a la metodología más allá de donde hayamos jugado pero bueno toda esa formación bueno recuerdo que hace poquito antes de jugar con bode cruz vos hablaste como que ese equipo te había cambiado la vida no y parece por ahí fuerte decirlo pero bueno fueron donde te dieron la gran oportunidad no sé que es la realidad primero porque yo venía de 18 años como como entrenador de arquero y haciendo una muy buena carrera en un puesto donde yo estaba siendo muy reconocido estaba con mucho trabajo gracias a dios porque arranque en el 2000 cuando había muy poquititos en primera y no había entrenadores de arquero en inferior estaba pepe santoro en independiente el flaco mani en chacarita gustavo piñeiro en gimnasia era muy poquito muy poquito recuerdo y hoy en día hay entrenador de arquero en primera y entrenador de arquero en tercera tener tres o cuatro según el club en inferiores ha crecido mucho la preparación en ese puesto ha crecido mucho la remuneración también porque antes vos te encontrabas con los entrenadores de arquero la mayoría éramos del ascenso porque claro en el arquero que tenía 300 400 500 partidos en primera al todavía no ser un puesto bien remunerado se volcaba más agua técnico o ayudante de campo hoy ya te encontrás con entrenadores de arquero que tienen 400 500 partidos en primera porque el puesto está mejor remunerado campagnolo docao flaco sacón después nombrar un martín tocar y después nombrar un montón que tienen mucha experiencia en primera y que hoy como el puesto está bien remunerado ya se lo puede transitar de otra manera pero tranquilamente tu historia podría haber seguido como entrenador de arquero todo tu carrera yo la tenía perfilado sí sí me imaginaba por cómo venía la carrera desde que iba a terminar como como asistente como primer asistente como segundo asistente porque ya me venía apareciendo esa posibilidad porque yo llevaba muchos años en el fútbol yo había laburado en 12 cuerpos técnicos distintos ya en 15 16 clubes distintos había trabajado en boca en rival en racing independiente yo quería tener una experiencia en selección y checho me convoca a checho batista a la de bará en un año y pico allá al lado de arabia es al lado de catar muy lindo y de golpe me aparece la posibilidad de ir a godo y cruz como entrenador de arquero gustaba gallego saley un entrenador arquero histórico que falleció hace muy poquitito el gaita y más yo el presidente de godo y cruz quería que siga el gallego porque venía siendo un trabajo muy bueno salí entre el arquero que sacó al loco ibaña torrico es muy reconocido en la ciudad y yo aparte lo conocía y me parecía bien la decisión entonces me ofrecen dirigir la tercera así de golpe de entrenar que no me siento ofrecemos dirigir la tercera lo pensé averigué un poco como la club y dije bueno como como experiencia para lo que yo quería para mi carrera era un año bueno como para cambiar un poco y ver qué sentía y transitar esa experiencia de la tercera no fue recontra bien no fue recontra bien con dos semestres distintos primer semestre con una camada un poco más grande el equipo último y terminamos arriba y segundo semestre ya con el recambio de los 2000 de burgoa guillau de badaloni y termina el año el primer semestre dirigió la primera la riera bernardi el segundo la riera los uruguayos que están en el sporting cristal en aliasa lima perdón y cuando termina la última fecha yo tenía la posibilidad de empezar a trabajar como ayudante del campo el chilo saha que arrancaba como técnico le aviso al gato el drag que nos vamos y el gato me dice no quedate quedate un año más y yo quiero volver a laburar en primera esa de la lina uno la necesita también y esto fue un viernes al mediodía la reunión con el gato y a las 7 de la tarde me llamo manzur para tener una reunión con él y al otro día la técnico de la primera todo el que hace fuerza realmente estaba convencido de que éramos nosotros era el gato porque es el que nos dio a trabajar durante todo el año no parte final de este bloque agradecemos a la gente de turismo por acompañarnos lo último diego de este primer bloque hablaba de ese equipo de godo y cruz lo recuerdo como un equipo corto dinámico con presión alta cómo hacer eso sin perder el orden que es el gran desafío no en un equipo de futuro si fue un fue un año extraordinario primero el primer semestre nos salimos subcampeones ahí nomás de boca y el equipo un 4-3-3 muy dinámico muy versátil con un morro garcía presión alta también que salió el goleador del campeonato con un equipo que presionaba alto con con dos laterales muy ofensivos fueron los dos laterales con con mayor asistencia en el torneo de casi angeleri un polo fernández del comunal así que fue la verdad que una una temporada muy linda esa parte final de este bloque andan ya retomamos con el segundo bloque y gracias a dios dao gracias por escuchar este episodio te invitamos a visitar mundo de punto com punto ar para estar al día con todas las noticias sobre la gloria nos encontramos de nuevo la semana que viene gracias